No le digas que la camel es mejor Que nunca se opuse lo que siento hoy No le digas que aprendiste a terminar Que solo con él llegaste al final Que los años que te hubiese conmigo Que muy bueno con mamá y marido No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Que te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Que te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Vuelve a pasar la luna y a esperar el sol Tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más Conmigo te gustó Luis, Gianni, activo, fabulado ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que pongas tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te hagas el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a dejar que bese tus mejores partes? Ay, se llame como a mí ¿Cómo hay que tomarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? ¿Tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor ¿Quién es ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Qué disfruta tocándote ahora? Encimando tu cuerpo a ti Él no va a venir porque sigues esperando Ya está pasando otra noche Que solo vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él ya ha sacado las ganas Y te olvidó al paletín ¿Cómo dice? A ver ¡Venga ahí! Él no va a perder Con un capricho en su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe querer Él no va a perder Con un capricho en su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe querer Conganchando, conganchando En esta noche Dale, dale, dale ¿A dónde están los hinchas de talleres En esta noche? Dale, dale ¿A dónde están los hinchas de este grado? ¡Abra! Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y te marchas de talleres Te marchas y que yo no intento discutirlo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocar que estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa con mi mismo Y abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas en el duro Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero ¿Y qué me pasa con esa historia entre tus dedos? Seguimos comenzando en esta noche Vamos, 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 vamos ¡Ey! ¡Forteño! ¡Ey! ¡Ey! Quítame el recuerdo Que me dejó Quítame la ropa Házlo por favor Bájame del cielo Donde me llevo Bájame de nuevo Súbame hasta el sol Quítame esa idea De no serle fiel Quítame el deseo De estar con ella Déjame en la mente Ganas de volver A verte Quítame la ella del corazón Quítame en mi cuerpo Su sensación ¡Adi, quítalo tú! ¡Adi, quítalo tú! Borra con tus labios Lo que dejó Llega donde nadie jamás llegó ¡Adi, inténtalo tú! ¡Adi, inténtalo tú! ¡Salud tú! ¡Salud tú! ¡Ale! Seguimos comenzando Seguimos comenzando ¡Eh! Jesús María Alta gracia Presente en esta noche Muchísimas gracias ¡Ey! Para mi amigo del bajo José Ignacio Díaz I La calera La calera ¡Eh! Es por eso Que ha pasado Tanto tiempo Que arrepientes De lo nuestro Y me dices Que te vas Y me dejas Otra vez Yo sé bien Que encontrase otro querer No te creas Que soy tonto Que no sé nada De lo que haces Por ahí Pero no Esta vez Puede llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes No lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Que yo Ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz Que tú Porque ella es mucho más mujer que tú La siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas que yo Ya me alquilo de tu amor Porque ella es mucho más mujer que tú Porque ella es mucho más mujer que tú La siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Mi vida continúa Sin tu amor Vamos No quiero a los hinchas de Belgrano Todos activos Vamos, 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 vamos Los hinchas de talleres Que no sé qué le ganan A ver las chicas solteras En esta noche Quiero decirte al oído Tanta cosa preciosa Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando tú estás Me falte el aire Dame Tú eres la razón De mi existir Alta, ¿cómo va? Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres nada Para mí Dale, hinchas de Belgrano Dale, vamos, vamos, vamos Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Lo con un bien chato Cardi Miller Los hinchas de talleres Pensé que en esta noche Mira ahí Allá 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 Uh 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 Uh